Este domingo en The Película. El poliamor en la meca del cine. Famosos apuestan por las relaciones abiertas. Descubra todo sobre el misterio científico que permite a algunas personas vivir más de 100 años. Las mejores canciones de la historia según el ranking de la revista Rolling Stone. Esto y más en The Película. Este domingo a las 2 y después de Día B en ATV. Gracias por ver el video.